Guatemala es una nación maravillosa, que se distingue por sus tradiciones, paisajes y la humildad de su gente. La lucha que hacen diariamente los guatemaltecos por un futuro mejor es notable, pues a pesar de tantos obstáculos, siempre hay razones para ser feliz. Sin duda alguna, esta tierra ha sido bendecida por Dios y gracias a Él, Las turbulentas aguas de un pasado sangriento lograron encaminar su cauce hacia un futuro más prometedor. Al retroceder en la historia y situarnos en la época de la colonización, podemos notar las dificultades que atravesó la civilización maya con la venida de los españoles. Aquellos hombres venidos del viejo continente, en su gran mayoría, veían a los indígenas como individuos que necesitaban ser sometidos por la fuerza. Los enfrentamientos se dieron a lo largo de todo el territorio, y la región que más lo resintió fue Las Verapaces, la cual en aquel entonces era conocida como Tierra de Guerra. Su selva era difícil de penetrar militarmente, y cada vez que los europeos encontraban a una población, trasladaban a sus habitantes hacia asentamientos donde los controlaban fácilmente, provocando el crecimiento de comunidades, y por otra parte, que la jungla se convirtiera en un refugio para individuos prófugos. Fue Fray Bartolomé de las Casas quien en 1537 motivó una propuesta evangelizadora sin apoyo militar y por medio del trabajo misionero pacífico, por lo que desde ese entonces, esa región es conocida como Verapaz. En el siglo XIX, se asentaron en esa región del país un grupo de alemanes invitados por el gobierno de turno. A ellos se les entregó extensos territorios y mano de obra para el cultivo y exportación de café. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos colonos fueron obligados a abandonar el país. Los terrenos fueron expropiados, convirtiéndose en fincas rústicas. La población vivía dispersa en pequeñas comunidades autónomas, y otros laboraban como peones en haciendas. No existía acceso a la educación ni a la salud. El desprecio y racismo hacia los indígenas aumentaba de manera desproporcionada. Fue en 1935 cuando una misión salesiana llegó a Alta Verapaz con el propósito de brindar un servicio sacramental. Poco a poco, el contacto directo de los misioneros con las comunidades de la región permitió detectar de una mejor manera la necesidad de promover un desarrollo humano integral para sus habitantes. Actualmente, la población sigue enfrentando el racismo y la discriminación. El Estado no implementa programas sociales de gran impacto. Pese a ello, se ha avanzado en la promoción humana y dignificación del pueblo, adquiriendo conciencia de su propia integridad. La parroquia salesiana de San Pedro Carchá atiende a los feligreses del sector, brindando un espacio de fortalecimiento espiritual. Diversas familias de las Verapaz son ejemplos de lucha, trabajo y superación. Quienes, apoyados por la noble labor de los misioneros salesianos, han logrado mejorar considerablemente sus condiciones de vida. El trabajo nuestro aquí en la misión es fundamentalmente evangelización, es decir, religioso. Colateralmente hay influencias de promoción humana, pero derivadas de la misma evangelización, no como cosas separadas. Ha habido toda una evolución grande en nuestra proyección, conforme ha sido la respuesta de la gente. De hecho, la gente ha respondido maravillosamente. Para los misioneros, establecer una adecuada comunicación con la población archí era vital para generar lazos de confianza que les facilita llevar la palabra de Dios. Por lo que aprender el idioma local ha sido siempre una tarea primordial desde los años 70. Un ejemplo de ello son las familias de la aldea Chicacao, que con fe, alegría y entusiasmo, asisten a las eucaristías en idioma archí. El saber la lengua crea comunión, se siente que somos un poco uno de ellos. Nunca seremos igual a ellos porque somos diferentes, pero nos ha abierto, nos ha creado un clima de mucha comunión. Esa es la razón por la cual nos aventuramos a aprender la lengua. Y al principio era una revolución, ahora ya es una cosa normal. La visita de los misioneros a las comunidades tiene por objetivo establecer un vínculo personal con ellas. Asimismo, les permite detectar necesidades especiales como educación, salud, alimentación, herramientas de trabajo, medicamentos, entre otros. Durante este tiempo, varios misioneros salesianos se han incorporado a la obra, brindando su tiempo y trabajo en beneficio de las comunidades. Esta labor se ve apoyada por los catequistas, quienes tienen autoridad en sus propias comunidades y se encargan de transmitir el evangelio, animando con estilo salesiano las celebraciones religiosas de cada semana. También se especializan en temáticas para niños y jóvenes, así como catequesis para los sacramentos del bautismo y matrimonio con elementos propios de la pastoral salesiana. Gracias. 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 fireworks, 언udes. of dum-dom tunnel al díaúdenes. types. Andemos todos los sábados, alrededor de 80, 100, 120 niños de esta comunidad Y estamos. Aquí les impartimos catequesis, los atendemos tratando también la manera de formarlos. Es una comunidad religiosa donde la Palabra de Dios está siempre presente en la vida de la juventud y un patio donde los niños pueden encontrarse con sus amigos, divertirse de forma sana y creativa. Vamos acercándonos a los jóvenes, a los niños, acá a la iglesia y pues para que vayan siendo buenas personas, que vayan conociendo el temor a Dios. Aprender más de San Juan Bosco y todo lo que nos enseñan acá es muy bonito. Los oratorios promueven experiencias positivas, motivadoras y guían por buen camino las aspiraciones e intereses más profundos de los niños y jóvenes. Crean un clima agradable basado en valores como la honestidad, el respeto, la entrega, el servicio y la solidaridad, acogiendo a cada integrante de forma incondicional para crear lazos de familiaridad y confianza. Hacerlos sentir a cada uno de que son muy importantes, que cada quien tiene valores, creo de que la juventud nos necesita y ahí estamos para servirles. Sinceramente un oratorio es alegre. Me gusta estar en el oratorio, tanto compartiendo, ayudando, enseñando, porque aquí encontramos mucha alegría, la alegría de Don Bosco por medio de Jesús. La educación es la mejor herencia que le pueden dar los padres a sus hijos. Reza una frase muy conocida. Es la base fundamental para los niños y jóvenes. Forma su carácter, su identidad y más adelante, su perfil profesional. Es por ello que en el Colegio Salesiano Don Bosco se les forma con valores y técnicas adecuadas de enseñanza para estimular su desarrollo personal. Fue fundado por la congregación salesiana. Tenemos más de 50 años de funcionamiento. Un día en el Colegio Don Bosco es un día de alegría, un día de muchas sorpresas. Estar con los jóvenes, participar con ellos dentro de las aulas, tener una forma dinámica para que ellos aprendan lo que es la educación dependiendo del área que uno tenga en el curso. Creemos también de que el alumno aprende jugando, aprende motivándolo y que él tiene toda la oportunidad de aprender por medio de sus necesidades que él tenga en su parte rural. La mayor parte de jóvenes vienen del área rural también. Me fascina trabajar lúdicamente, crear, enseñarles a los chicos a crear sus propias ideas, hacerlas realidad, los inculcamos para que a través de lo que ellos sienten y lo que ellos darles la oportunidad de que se expresen. Me encanta estar con mis alumnas a la hora de recreo, nos ponemos a refaccionar. La verdad es que a la hora de recreo se nos hace corta a nosotras, ¿verdad? Nos ponemos a platicar o nos ponemos a comer o algún juego. Usamos el sistema preventivo de Don Bosco, que es la base de este colegio, donde tratamos de prevenir cualquier accidente que se pueda tener en el receso, como dentro del aula también. A través de la sala de sanidad tratamos de inculcar todos los valores necesarios para que el niño se desarrolle sanamente. Educativamente el niño aprenda y aprenda principalmente a convivir con sus compañeros y con la comunidad y su entorno. El hecho de querer trabajar aquí en el Colegio Don Bosco es realmente motivante porque realmente aquí ponemos en práctica lo ser salesiano. Ser salesiano para nosotros es alegría, trabajar con amor y educar a los jóvenes con ese mismo entusiasmo, de siempre motivarlos a ser siempre mejores. Hemos estado creciendo, gracias a Dios. La gente ha estado confiando mucho en la educación del Colegio Salesiano Don Bosco. Muchas veces no tenemos ni espacio, ya los cupos muchas veces ya no tienen su capacidad, pero siempre estamos formando jóvenes, jóvenes honrados y buenos ciudadanos, que creo que es lo que quiere este país, lo que quiere esta nación y lo que necesita San Pedro Cárcel. El Centro Don Bosco, fundado por el padre Antonio de Grote en 1982, es un espacio donde jóvenes de diversas comunidades son recibidos para su formación académica y aprenden diversos oficios que contribuirán a su formación integral. Actualmente, los servicios se ofrecen en tres centros, ubicados en los municipios de San Pedro Carchá, Chamelco y Rashujá, donde se atienden a más de 1,500 jóvenes en el siglo básico y bachillerato. Se imparten capacitaciones en carpintería, panadería, soldadura, herrería, electricidad, sastrería, albañilería, música y computación. Para el trabajo y mejoramiento de su comunidad, formando jóvenes emprendedores con suficientes herramientas y competencias para acceder a un mejor futuro. Es una historia que inició hace 36 años en la población de Rashujá, con el primer centro de Don Bosco, por parte del padre Antonio de Grote. Tomó la opción de trabajar por los pobres, por los más necesitados, y se radicó prácticamente acá en Guatemala. Un día en el centro de Don Bosco es un día alegre. Nosotros tomamos de referencia el sistema preventivo de Don Bosco, en donde el estudiante está ocupado siempre con las actividades salesianas. Por ejemplo, las actividades formales que tiene de académicos, también de formación personal, del cuidado personal, de la alimentación, del deporte. Yo diría que es un día lleno de actividades en donde el joven no solo aprende el arte de trabajar, sino que aprende aspectos muy generales de su convivir diario. Trabajar con estudiantes, jóvenes que vienen de diferentes partes, diferentes aldeas, idiomas, es un trabajo que decía Don Bosco, ¿verdad? Estar siempre alegres y eso es lo que nosotros intentamos también transmitir a los estudiantes. Estar siempre alegres, mantener una sonrisa con ellos. Me ha gustado, son los talleres y acá manejan varios talleres y entonces a mí me gusta llevar talleres electricistas. Pues lo que pongo en práctica es cómo arreglar, cómo se llama, cortes de circuitos y los plafoneros y cómo hacer cables y tensiones. Los talleres me gusta porque practicamos mucho y podemos aprender más de los talleres y cómo es que vamos a desarrollarnos en nuestras aldeas. Bueno, pues arreglamos unas manualidades así como puertas y alcancías y todo eso para representar el taller de cafetería. Me gusta el trabajo, es la panadería, porque los profesores aquí están enseñando a nosotros cómo hacer los panes. Con más de dos décadas prestando servicios educativos accesibles a estudiantes de recursos económicos muy limitados, se ha logrado capacitar a más de 40 mil jóvenes quienes han obtenido trabajos dignos y mejorado las condiciones de vida de sus familias y sus comunidades. El centro Don Bosco lo trabajamos en forma bilingüe. Los jóvenes vienen con un porcentaje alto hablando el idioma archi, pero también vienen otros estudiantes de otras etnias. Vienen también de habla español, ¿verdad? Creo que eso es parte de los éxitos que tenemos. Nosotros no los estamos cambiando acá, convivimos con ellos. Me impactó mucho la forma como lo tratan a uno, con tanta amabilidad, solidaridad y empiezan a animar a uno. Y en ese sentido, eso es lo que me gustó bastante, que no lo encontraba en ninguna parte más que el centro Don Bosco. La experiencia salesiana ha estimulado a los niños y jóvenes a prepararse, accediendo con mayor facilidad a la educación primaria y secundaria. Muchos de ellos avanzan con pasos firmes a la formación universitaria y profesional. La mayor satisfacción que hay aquí es la realización académica de los jóvenes. A mí me da muchísima alegría, muchísima satisfacción, que muchos jóvenes que vinieron a veces hasta con estado de desnutrición, porque el centro Don Bosco también sirve como un centro de recuperación nutricional. Y luego, que en el transcurso de los años, ellos ya acaban avanzando académicamente. Y tenemos ya cientos de jóvenes que son graduados a nivel universitario. Y muchos de estos jóvenes incluso laboran en diferentes instituciones públicas y privadas. Y gracias al centro Don Bosco, que me formó, me ha formado así tanto integralmente, ¿verdad? Y me ha ayudado hasta ahora. A mí me gusta Don Bosco, es lo que hace, porque él fue un santo. Y eso es lo que quiero hacer también. Quiero ser un santo también. En el área rural de Guatemala, es muy común que la mujer se quede en el hogar, mientras el hombre trabaja en el campo. No obstante, los tiempos han cambiado y ahora las mujeres también buscan los medios para superarse. El Centro Talitakumi fue creado en 1991 para la promoción y educación de la mujer, por medio de proyectos en las áreas de educación, salud y desarrollo económico, ofreciendo una formación integral para las jóvenes ECHI, quienes históricamente han sido discriminadas y más recientemente vulneradas como consecuencia del conflicto armado interno. Fue el padre Jorge Putémpora, misionero salesiano, quien fundó este centro con el apoyo de diversos sectores sociales y organizaciones, dándole vida a este lugar de promoción y desarrollo humano. Estamos haciendo una pastoral educativa, que no es simplemente dar clases en institutos, sino más bien promover la misma educación entre los padres de familia, para que ellos vean la importancia de educar a los hijos. Y al mismo tiempo promover a los jóvenes para que estudien, porque muchos apenas han terminado primaria, van buscando trabajo para conseguir fondos para su vida diaria. En cambio, estamos tratando de ver cómo la gente estudie y se prepara bien para su vida. Jóvenes de la región dedican su tiempo a formarse en el Centro Talitakumi. Para ellas, ha sido una experiencia enriquecedora, a través de las actividades de diversa índole que desempeñan diariamente. Nuestro objetivo es no ser de las hermanas, preparando buenos líderes para las comunidades. Cuando se van las muchachas, siempre su objetivo es ayudar a sus compañeras en las comunidades, practicando lo que han aprendido acá en el Centro. En el Centro Talitakumi, también se brindan servicios sanitarios. La forma de enseñanza de aquí de Talitakumi no es la misma a la que yo he recibido en otros sitios, porque acá hay profesores a los que les tengo más afecto por el sentido en el que se desenvuelve al momento de enseñarnos algún tema, ¿verdad? Lo que sí me gusta y sí lo valoro, digamos, del estar formando parte del equipo de Talitakumi es cómo dar esa contribución y cómo orientar a los jóvenes a que también en sus propias comunidades pueden desarrollarse. Las áreas de incidencia del centro incluyen varios municipios de Altabrapaz, Huehuetenango, Quiché, Izabal y Petén. En total, más de 800 comunidades son beneficiadas con las sedes de Carchá, Carolina Chisec y Sechactí Las Casas. Nos damos cuenta que si no hay una buena educación, también no hay una vida. En el año 2015, se consideró oportuno realizar una alianza con la Universidad Mesoamericana, miembro de las Instituciones Salesianas de Educación Superior, para ampliar la cobertura educativa de la región. Todo lo que se aprende acá es con énfasis al desarrollo de las comunidades y por eso yo decidí seguir acá para formarme y poder aportar algo al desarrollo de mi comunidad. A mí me gustaba el ambiente del centro educativo, entonces más bien dije que mejor sigo en la Universidad Mesoamericana y sigue siendo el mismo ambiente, los mismos valores, dije yo, entonces por eso seguí estudiando en la Universidad Mesoamericana. Voy a ser una gran profesional y compartir todo lo que voy a saber, no solo lo de estudiar, lo va a quedar así, se va a quedar así, sino que voy a compartir con los demás compañeros. La experiencia de trabajo que inició con la atención educativa en el nivel primario para señoritas ha ido evolucionando, logrando una mayor cobertura en el ciclo básico y posteriormente en el ciclo diversificado con varias carreras y especialidades. Sin embargo, brindar servicios de educación superior había sido siempre uno de nuestros más grandes sueños y que ahora es una realidad. El trabajo principal es hacer a los indígenas protagonistas de su propia vida y ellos mismos están descubriendo su propia grandeza, que ellos tienen una historia gloriosa y una presente también, un futuro mucho más grande delante de ellos. La labor salesiana en Alta Verapaz ha sido y sigue siendo una de las más bellas realizaciones misioneras de la congregación salesiana en Guatemala. Actualmente, la región de las Verapaz se ha fortalecido en su dignidad humana por medio de una educación personalizada y calificada, logrando la trascendencia de la obra de Dios promovida en su propia lengua. El desarrollo humano gestionado a través de una misión pastoral acertada fortalece la visión integral del ser humano y motiva la búsqueda del bien común. El trabajo realizado por la misión salesiana se determina por la calidad académica, técnica y humana brindada a los jóvenes, quienes se han identificado de forma admirable con esta propuesta evangelizadora. No existe otra expresión que refleje de una mejor manera la vida y obra de San Juan Bosco. Estén alegres, hagan el bien y dejen que los pájaros canten. Estén alegres, hagan el bien común. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.